En más información de la capital del estado, la toma de las instalaciones de la Universidad Michoacana ha propiciado una alteración de sus actividades. En este caso, las inscripciones para el nuevo ciclo escolar 2017-2018, por ello la Dirección de Control Escolar informó la habilitación de una sede alterna para realizar este trámite. En la calle León Guzmán número 169, en el centro de la ciudad de Morelia, esquina con la calle Santiago Tapia, de igual manera señalaron que conforme se regularicen las cosas, también se regularizarán las inscripciones.